En la tierra del win-win, todo es triunfo y palo al gato Todo es último modelo, nuevo envoltorio y formato En el reino de los ciegos, todo es éxito y taquilla Todo es pinta y apariencia, y crédito y zapatilla En la angosta y larga faja, el chancho y tamal pelado Casi todos, casi siempre, salen medio tranquilados Difícil andar tranquilo, con calma y sin darse color Cuando todo el mundo espera que uno sea un favor No es vida vivir vendiendo, todo al mejor postor Ni pasársela montando en caballo ganador Comienzan a girar la última curva, y aquel instante en la delantera, salto Joaquín, tercero el revoleto Cuarto Gabriel, quinto Víctor Pérez, último, se va a tener un subinete de sexto En nuestro país pequeño, está todo maquillado Lo que la gotita pega, al rato ya está despegado En este terruño largo, no todo lo que brilla es oro Cuidado con esos guines, que prometen hasta el moro En la angosta y larga faja, el chancho está mal pelado Casi todos, casi siempre, salen medio tranquilados Difícil andar tranquilo, con calma y sin darse color Cuando todo el mundo espera que uno sea un triunfador No es vida vivir vendiendo, todo al mejor postor Ni pasársela montando en caballo ganador Ni pasársela montando en caballo ganador Ni pasársela montando en caballo ganador